Bueno amigos buenas noticias que hemos estado viendo sobre el Ethereum ETF que ya es aprobado y ese es uno de los grandes pasos en Ethereum para que así podamos ver también las monedas que están listadas en el network de Ethereum podríamos estar viendo skyrocketing bien pronto especialmente Pepe amigos Pepe que está listada pues en el network de Ethereum estamos viendo de que todavía se mantiene con los 4.0 con 1.4 3.9% ahorita su market cap todavía se encuentra entre los 5.6 billones que había pasado los 6 billones de dólares que ahorita se encuentran en los 5.9 pero se encuentra todavía en la posición número 20 10% de volumen con 3.5 billones de dólares todavía 520 trillones de monedas que hay en circulación pero Pepe podría estar alcanzando esos máximos también alcanzando a Shiba Inu también y las dos monedas tal vez estarían en un 2x2 con los precios porque Pepe tiene menos supplies de la que tiene Shiba Inu ahorita mismo así que vamos a estar pendiente con todo eso amigos noticias o buena noticia de Ethereum ETF que es aprobado así que vamos a estar pendiente aquí como Crypto.com ellos comparten aprobado ETF y Ethereum amigos así que regresamos al network no te vayas porque venimos con mucho más